La línea a Laurín, Estepona, San Roque, Los Barrios y ahora aquí en este sitio tan especial para la organización, para el principal organizador de todo esto, como es aquí José Manuel Almario, que lo tengo en mi vera, que es el presidente de la asociación y la persona que ahora mismo lleva todo este espectáculo junto con todos los stands y el nombre de Ronda, siempre por bandera, a todos los sitios donde estamos yendo, para el cual también le pido un fuerte aplauso. Para ti, José Manuel. Vemos aquí, no vamos a olvidar, como les digo, la actuación de este maravilloso jinete. Como es Sebastián, con este trabajo a la garrocha que nos servía, bueno, que lleva este hombre en la mano para así también poder cambiar los toros de sitio, meterlos en diferentes corrales, tentarlos y demás. Pues ahora se lleva, han llevado a pista, bueno, ya hace muchos años, este trabajo para de alguna manera homenajear el difícil trabajo que se hace en el campo, que también es muy difícil hacerlo en pista, ya que un caballo es difícil manejarlo con las dos manos y sin nada. Pues imagínense ustedes con una vaga de 4 o 5 metros y medio que tiene López Nagarrocha. ¡Vemos ahí! ¡Vemos ahí! ¡Vemos! ¡Aplausos! Número, un carrusel que es con el que representamos en todos los sitios donde hemos estado, el pueblo de Ronda, por la montura y los atalajes que llevan estos maravillosos, tanto jinetes como sus fabulosas yeguas que van montadas, para los cuales les pido un fuertísimo aplauso. Que de alguna manera, con estos maravillosos atuendos, representamos al pueblo de Ronda así donde quiera que vamos. La representación de los bandoleros de la época es aquí, puesto en pista, con sus fabulosos atuendos, como son esos bandoleros. La comida, la munición y todos los necesarios que necesitaban para estar grandes tiempos, grandes temporadas en la sierra, en la serranía de esta maravillosa Ronda. Y todos sus alrededores. Aquí les pido un poco de disculpas de alguna manera porque tienen estos chavales mucha dificultad por lo pequeña que es la pista. Ya que este es un bonito número, pero cuando se realiza en una pista más grande, pero por circunstancias no hemos podido tener otra pista. Siempre hacemos el espectáculo en alguna plaza de toros, en algún sitio más abierto. Pero aquí pues no ha podido ser. Pero como están viendo, nosotros nos acoplamos a cualquier sitio. Gracias. 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 Gracias.